¿Dónde estás? Estoy aquí Piencias calcios Todas las que estoy aquí Perteneciste a una raza antigua De piezas calcios y de sueños blancas Fuiste polvo, polvo Eres, piensa Que el hierro siempre al calor es blanco Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente Siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios Permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios Bajo un techo y sin el pudo Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importó un pepino Tu destino Perteneciste a una raza antigua De piezas calcios y de sueños blancas Fuiste polvo, polvo Eres, piensa Que el hierro siempre al calor es blanco ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo En mi cielo no te encontré Puedo pensar Que huyes de mí